La edad que ha sido un año extraordinario para Agenda y Canarias. Cuando empezamos nuestra andadura a final del año 2013, la marca tenía una cuota de mercado del 1,7% y este año esperamos acabarla por encima del 5% y más de 2.000 unidades vendidas en toda Canarias. Un gran éxito para Agenda y Canarias este año. Respecto a la nueva imagen, estamos en un periodo de instaurar los nuevos estándares de marca. De aquí al año 2018 están todas las instalaciones de Canarias con la nueva imagen corporativa. Ahora mismo tenemos en la isla de Tenerife la exposición del Centro Comercial del Trompo donde pueden apreciar la calidad de la nueva imagen corporativa. Y próximamente, a principios del próximo año, estará la isla de La Palma, así como la instalación de Telde en Gran Canaria. Nosotros en la isla de Tenerife estamos situados en el norte, en el Centro Comercial del Trompo, en las Chafiras, en el sur de Tenerife y tanto en 3 de mayo como en Tacoronte, en la zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. La verdad que este año hemos tenido unas ventas bastante proporcionadas por modelos. El 1,20 ha entrado muy bien en el mercado canario. El i30 sigue también por la senda de mantener sus ventas, pero la gran expectación ha sido el Tucson. La verdad que nos ha sorprendido a todos, las expectativas de ventas que teníamos se han superado en estos 3 meses que lleva la venta. Y bueno, la verdad que nos ha dado muchas alegrías y un éxito para el año 2016. Cada vez va creciendo más el mercado, el segmento del SUV, incluso gente que está acostumbrada a comprarse coches del segmento 6 se está yendo al SUV. Y sí, yo creo que va a ser el auténtico año del SUV, donde el Tucson seguramente estamos convencidos que será el líder del segmento. Nosotros llevamos ya dos meses siendo líderes del segmento, con la poca andadura. El coche nos llegó en agosto de este año, pero bueno, estamos convencidos que el próximo año, teniendo todo el año para realizar nuestras ventas, seremos líderes seguros. Sí, la verdad que Hyundai Motor Company, además Canaria es un país muy querido para ellos, por la trayectoria que lleva Hyundai en Canaria. Y ahora con este nuevo importador, que nos han encantado. De hecho, recordamos que en agosto de este año se hizo la presentación mundial del nuevo Tucson en Gran Canaria. Ha habido periodistas de 20 y pico países a Gran Canaria, donde se ha probado el Tucson, donde han podido disfrutar de Canaria. Hemos enseñado Canarias también al mundo, a países de Medio Oriente, África, que es un poco más desconocida. La verdad que fue un auténtico éxito y se quedaron totalmente encantados. Nosotros tenemos dos grandes proyectos en marcha, uno en la isla de Tenerife, otro en la isla de Canaria, con inversión de más de 8 millones de euros. La primera en ponerse en marcha será una instalación en la zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. Calculamos que será para final del año 2016, donde podemos tener aglutinada venta y posventa en una gran instalación con todas las comodidades para nuestros clientes. Bueno, yo en esta fecha que se acerca, pues, simplemente felicitarles, desearles a todos una feliz Navidad, un próspero año, y mantener la esperanza para el año 2016, que seguro que será mejor que el 2015. ¡Suscríbete al canal!